¿Qué es la Feria de los Artesanos? El evento en el anfiteatro de la Plaza del Cielo, entonces tener la feria y además alguna otra propuesta cultural. Lo mismo con los domingos en la Plaza San Martín y se puede pensar durante la semana en poder hacer un corte de calle también llevando los puestos que tenemos de artesanos y poder brindar también al turista un día más de ese tipo de feria con algún evento musical y demás. Más lo que propongan también los privados que muchas veces también los privados hacen el corte de calle, aprovechan la vereda y podemos sumar también algún espectáculo. Siempre pensando que estos espectáculos, si bien en el protocolo se establece que no hay un límite de gente, pero sí tienen que conservar la distancia y todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué es la Feria de los Artesanos? Gracias. 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 Gracias.